Es que en realidad no sé a dónde vamos. ¿Cómo puedo confiar en ti? Si ni siquiera sé si ibas a arrancar. Haz tu cita hoy con O'Reilly Chevrolet. Admira la gran selección de más de mil autos nuevos en nuestro inventario. Si estás desilusionado porque tu carro te sigue dejando tirado, visítanos en O'ReillyChevrolet.com donde seleccionas tu próximo auto nuevo o elige a tu propia gente de ventas. O'Reilly Chevrolet, su agencia hispana número uno. Gracias por ver el video.